La decimoquinta legislatura que recién terminó labores en el Congreso de Quintana Roo concluyó que el caso del exgobernador Mario Villanueva, Madrid, preso desde 1999 por narcotráfico, es una vergüenza de Estado. Así se lo hizo saber al Senado de la República que el pasado 3 de septiembre dio entrada al oficio enviado por los ahora exdiputados quintanarruenses, pero también enviaron el dictamen al presidente Andrés Manuel López Obrador. A la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Saldívar, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. El Senado se declaró enterado, pero no discutió el asunto. Se trató del último esfuerzo de la decimoquinta legislatura para impulsar la excarcelación del exgobernador. La inocencia del político fue declarada por el Congreso local desde el 22 de mayo pasado, y aunque se enviaron los oficios de solicitud a los tres poderes federales, hasta la semana pasada el Senado de la República lo incluyó en el orden del día y dio a conocer el documento íntegro. Según el dictamen que contiene el informe de la Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, los legisladores quintanarroenses califican de vergüenza de Estado el caso que mantiene preso a quien gobernara la entidad entre 1993 y 1999.